amigos como borrar la historia de navegación de nuestros navegadores en este caso para google chrome y para ellos recuerden que si usan break también es valio es exactamente prácticamente igual opera incluye también porque son basados prácticamente en chrome entonces tenganlo muy presente este muchacho me llena de orgullo primero que hacen es ir en el computador para donde dice los tres puntitos para la configuración y acá si ustedes gustan pueden escribir eliminar aquí sale borrar datos de navegación esto viene a ser en privacidad si ustedes vienen acá normalmente acá en privacidad y seguridad sale borrar datos de navegación y acá ustedes seleccionan por default desaparece el básico que lo que hace es borrar historia de navegación cookies y archivos pero a veces si ustedes quieren borrar contraseñas datos de autocompleta de formularios y demás ustedes le dan acá y por último le dan borrar datos listo ahora lo vamos a hacer en hecho bueno amigos ahora para hecho es exactamente igual sobre los tres puntos venimos a la parte de configuración configuración como pueden ver es exactamente prácticamente igual que google pronto hay dos opciones igual la primera pueden escribir acá eliminar aquí sale borrar datos de exploración entonces si ustedes quieren le dan acá ahí sale de última hora entonces lo más básico historial exploración historial descargas y demás o de todo el tiempo pues desde cuando se instala digamos así pero si ustedes quieren venir acá pues simplemente desaparece por default buscador tiene una privacidad de búsqueda bajan acá dice igual borrar datos de exploración es exactamente igual que con en braille lo mismo recuerdo no pero igual en safari es muy parecido muy igual en navegadores cron para que lo tengan en por dios qué gran idea como no se me había ocurrido bueno con esto terminamos espero nos sigan nos dejan sus comentarios y sugerencias nos vemos en un próximo vídeo